PEGI 18 Vivimos en un momento increíble y maravilloso. La era de los inventos. Tantas mentes despiertas, soñando con máquinas imposibles. Invirtiendo más oro que la propia reina Victoria. Pero ni un solo chelín gastado va a parar a los bolsillos de los pobres diablos, cuya sangre se ha derramado para construir este glorioso imperio. La clase obrera trabaja y malvigue, sin prestar atención a las máquinas a las que está atada su existencia. Amigos, despertémoslos, ¿de acuerdo? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.